Lo que tanto se ruboró en las redes sociales y cuentas de medios especializados que anuncian fichajes se hizo realidad con la presentación oficial de Willardita como nuevo jugador del Rosario Niwell Alls Boys, conjunto argentino que fichó al jugador de la Jagua de Ibirico por un año en condición de préstamo con opción de compra. Estoy contento y con muchísima ilusión de estar acá. Niwells es un club muy importante y con una linda hinchada. Sé que serán nuevos retos para mí y quiero representar los colores de la mejor manera, aseguró el futbolista colombiano. El cesarense con pasado reciente en Junior de Barranquilla fue en el anterior semestre uno de los jugadores más resistidos de la hinchada tiburona, por lo que su salida viene a ser un buen cambio de rumbo para su carrera deportiva. Vengo preparado físicamente porque entré en pretemporada del 3 de enero, así que estoy con ritmo y quiero estar a disposición del cuerpo técnico lo antes posible. Habitualmente juego de zaguero por izquierda, pero también puedo hacerlo en dos posiciones, afirmó Dita. Ahora Dita estará a las órdenes del entrenador Javier Sanguinetti, recién designado como estratega del cuadro Lepra, que intenta ser protagonista en la Liga Argentina. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.